Hola amigos, soy Fernando Estrada y les doy la bienvenida a tu programa favorito de todos los domingos, Ruta Pyme, el programa hecho y pensado para el desarrollo de las pymes. Recuerden que pueden vernos todos los domingos a las 10 de la mañana por el fanpage de la Cámara de Comercio de Lima y el señal abierta por Nativa TV y BHTV. Hoy tenemos un programa cargado de información para todos ustedes que espero que sea de utilidad y puedan aplicar toda la información que les brindaremos en el desarrollo de sus pymes. Y para comenzar el programa pasaremos a nuestra sección Noti Pymes, en donde tocaremos noticias de actualidad del mundo de las pymes que como siempre les digo, es importante conocer para tomar mejores decisiones. Así que adelante con Noti Pymes. ¿Qué regiones aumentaron sus exportaciones en el primer bimestre de 2023? 3. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destacó que un total de 11 regiones del interior del país elevaron sus exportaciones en el primer bimestre del año, según el último reporte regional de comercio febrero de 2023. Se trata de Pasco, Moquegua, Huancabelica, Lambayeque, Junín, Piura, La Libertad, Huánuco, Ica, Ayacucho y San Martín. En el norte del país fueron tres las regiones destacadas, Lambayeque, Piura y La Libertad. Todas lograron incrementar sus envíos gracias a una mayor venta de bienes agropecuarios, mineros no metálicos y pesqueros. Exportaciones del centro. Las seis regiones que conforman el centro peruano también aumentaron sus envíos. Ica se ubica como la región del centro que más exportó, tras totalizar 1.391 millones al cierre del primer bimestre del año. Destaca por sus ventas de cobre que acumularon 199 millones, de uva que sumaron 502 millones y de acero largo que totalizó 21,1 millones. Sur y Oriente. Moquegua es la única región del sur que aumentó sus exportaciones al finalizar el primer bimestre del año. El inicio de las operaciones en Cuellabeco permitió elevar los despachos de cobre y molibdeno, alcanzando 539 millones y 70 millones respectivamente. Excelente nuestras Noti Pymes. Y ahora, continuando con el programa, pasaremos a la entrevista central del día de hoy, que como todos los domingos está a cargo el señor Andrés Calvo, quien hoy entrevistará al señor Luis Vallejos, experto en plan de negocios, quien tocará un tema que es de mucha importancia para todos ustedes, amigos pymes emprendedores, que es cómo realizar un plan de negocios. Espero que estén atentos a toda la información brindada de la entrevista. Así que adelante Andrés, con la entrevista central. Gracias, Fernando, por el pase. El día de hoy, en la entrevista principal, nos visita Luis Vallejos, experto en plan de negocios, docente universitario, además profesional, con muchos años en el negocio, en empresas como Coca-Cola, como Gloria, como Live y muchas otras. Y él se ha preocupado en esos años de traer todo ese know-how a su propia empresa para colaborar con las organizaciones pequeñas y medianas de nuestro país en su desarrollo y crecimiento. Y él ha venido para hablar con nosotros sobre plan de negocios, cómo realizar un plan de negocios efectivo para su organización. Hola Luis, bienvenido a Ruta Pim. Muchas gracias Andrés por la entrevista. Sí, en realidad, como tú bien lo manifiestas, nosotros después de haber tenido un expertise de casi 18 años en el mundo corporativo, haber trabajado en empresas como lo dijiste, Live, Coca-Cola, Bacus, traté de amoldar ese proceso, ese planeamiento, esa gestión que se realizan en las corporativas y adaptarlas a las pequeñas y medianas empresas para profesionalizarlas. Todos sabemos que estas pequeñas y medianas empresas están lideradas por dueños directamente familiares, que de manera empírica a veces comienzan el negocio, pero llegan a tener un techo, ¿no? Y definitivamente ya necesitan profesionalizarse para llevarlo hacia el siguiente nivel. Muchas gracias, te agradezco nuevamente por la entrevista. No, no, gracias por venir, sobre todo por todo el conocimiento que vas a volcar a lo largo de esta entrevista. Entonces, empecemos, cuéntanos, ¿cómo empieza la realización de un plan de negocios? Esto es importantísimo porque tomemos en cuenta que en nuestro país, según las estadísticas, este 2023 hemos cerrado casi con un 75% de informalidad en el ámbito laboral. Esto quiere decir que también impacta mucho el no tener empleo y el dejar de trabajar en una empresa lo anima a la gente a poder poner sus propios emprendimientos. Pero acá hay un grave problema. Lanzan los emprendimientos, pero no hacen un plan de negocios, en la gran mayoría. Y las estadísticas también nos dicen que de cada 100 negocios que se abren al año, el 80% cierra. Y es ahí donde definitivamente un plan estratégico o un plan de negocios es importante desarrollar. Y si nosotros queremos establecer un lineamiento, ¿no? Cómo debemos direccionar nuestra empresa o nuestro negocio, debemos enfocarnos primero en la idea de negocio. La idea de negocio es importantísima porque a partir de ahí tenemos que analizar si esa idea de negocio puede ser realmente una necesidad en el mercado y va a tener demanda, ¿no? Tú lo puedes apreciar constantemente en los diversos negocios que encuentras en la calle o que encuentras cuando puedes caminar por algún lugar o alguna zona de Lima o en provincias, que hay negocios que sí funcionan, que realmente tienen demanda y en negocios que pasan algunos meses y quiebran, ¿no? Así es, sobre todo esa barrera, esa valla, como dices, del primer año es definitiva, ¿no? Es muy importante que los emprendedores se den cuenta de ello. Y como bien dices también, la construcción de la idea, porque a veces también nace muy empíricamente, ¿no? De una situación coyuntural, nos quedamos sin trabajo o alguna cosa como la COVID que vino y que lanzó un montón de emprendedores al Perú, pero esos negocios así como abren, cierran. Y lo importante sería que continúen, ¿no? Sobre todo en esa idea de convertir el emprendimiento en algún momento en una empresa. Claro que sí. Una vez que nosotros hemos establecido la idea de negocio, que en realidad viene a ser el modelo de negocio que debemos entender para poder brindarlo al mercado, viene el siguiente paso que es analizar el target. ¿Y qué es el target? Que es el público objetivo, el perfil del consumidor. Ese público que va a poder comprar mis productos. Y todas las empresas a nivel mundial, así sean las empresas que por ahí tú creas que le venden a todo el mundo, siempre tienen que tener un público objetivo, porque es ahí donde se desarrollan las estrategias, tanto comerciales como, digamos, operativas para entregar sus productos o, en todo caso, brindar el servicio al cliente. Y si queremos hablar básicamente de lo que es el perfil del consumidor, debemos establecer cuatro variables. Cuatro variables bien claras. Primero, que es la segmentación demográfica, o sea, el nivel demográfico establece edad, sexo y nivel socioeconómico de mi público objetivo. El segundo es la segmentación geográfica, es la zona donde yo voy a desarrollar toda mi venta. Puede ser a nivel local, tanto en Lima o en provincia, pero tengo que determinar cuál es la zona geográfica. El tercero es la segmentación psicográfica, y esta es una segmentación muy importante, porque establece las características de los estilos de vida que tiene mi público objetivo. Y el último es la segmentación conductual, que son los hábitos de consumo. Ahora, si tú me dices, Andrés, Luis, dame un ejemplo claro para poder más o menos entenderlo, te lo podemos establecer. Imagínate que tú quieres direccionar ahora para tu emprendimiento un negocio de ropa, ¿no? Una tienda de ropa. Entonces, quieres establecer cuál es el público objetivo al que vas a dirigir esa tienda de ropa. Primero, hemos dicho que hablamos de ley de negocio, entonces estamos diciendo que el modelo de negocio que tú estás desarrollando es vender prendas de vestir, pero ¿qué tipo de prendas? Prendas casuales. Entonces, mi público objetivo será segmentación demográfica. Va dirigido a hombres y mujeres. Voy a vender ropa tanto para hombres como para mujeres. ¿De qué edad? Hay que poner un rango de edad. Y el rango de edad no puede exceder los 20 años. Entonces, puede ser de 20 a 40 años. Después, el nivel socioeconómico. Si queremos ser, digamos, directos en el tema del nivel socioeconómico, establezcamos tres parámetros. Clase alta, clase media y clase baja. Pero en la clase media, que es la que mayor, digamos, población existe en nuestro país, podemos también dividirlas en tres niveles. Clase media alta, clase media intermedia y clase media baja. Para este ejemplo, vamos a tomar la clase media alta. Después nos vamos a la segmentación geográfica. Voy a vender a nivel de Lima. Voy a vender en Lima, en los distritos de Lima. Todas las personas que pueda ir a mi tienda, que en este caso estoy poniendo una tienda en surco, pueden ser de cualquier parte de Lima que venga a comprar. Después viene la segmentación psicográfica, que tiene que ver con el estilo de vida. Ahí es importante determinar si mis prendas van a ir para personas modernas o tradicionales. En mi caso, yo quiero que sean para personas modernas. Pero a la vez también tengo que ver si son modernas liberales o modernas clásicas, porque hay dos tipos de modernos. Entonces, yo digo que mis prendas van a ir para modernas liberales. Personas también aventureras y deportistas. Hasta ahí ya he realizado tres segmentaciones. Me falta la última, que es la segmentación conductual. Para mi negocio es importante saber esas personas que van a comprar cada cuánto tiempo me compran ropa en diferentes establecimientos. Y de acuerdo a esto, he establecido que gente que compra una vez al mes es importante. Entonces, pongo que en el ámbito conductual es importante que las personas que compran una vez al mes estén segmentadas. Y de esa forma, hemos hecho un claro ejemplo de lo que es el perfil del consumidor. Está genial. Y como decías al principio, por mucho que a veces uno diga está en la categoría masiva, por ejemplo, las cervezas, vemos cómo las grandes marcas, a pesar de estar en este segmento que es además de corte industrial, digamos, son cervezas producidas al por mayor o en fábricas, digamos. Vemos pues que Cristal tiene un target, Pilsen tiene otro, Pilsen tiene otro, ellos mismos buscan una segmentación, a pesar de ser un producto masivo como es la cerveza para cena. Es excelente el ejemplo que has dado. ¿Y el siguiente paso? Una vez que ya hemos establecido la idea de negocio, el perfil del consumidor, hay algo muy importante, Andrés, en que tú te vas a dar cuenta que con estos pequeños tics nada más vas a poder ya darte una idea de cómo desarrollar después todo lo que viene a ser el plan de negocios que vamos a conversar. Y el tercer valor importante cuando uno pone una empresa es el valor agregado. La ventaja competitiva que va a tener tus productos en comparación al resto. Y ese diferencial es el que te va a dar a ti la posibilidad de que tu negocio pueda tener sostenibilidad en el tiempo. Porque eso va a lograr que la percepción de valor que tenga el cliente pueda desembolsar dinero. Bueno, dentro de las estrategias que se establecen, hay una teoría de Michael Porter que habla de tres tipos de estrategias. La estrategia de liderazgo en costos, la estrategia de enfoque y la estrategia de diferenciación. Si tú quieres tomar algún ejemplo a nivel local de una de las empresas que ha crecido bastante, que es una multinacional en estos momentos, peruana, como AGE, se desarrolló a través de liderazgo en costos. Pero siempre a todos los productos que ingresa, o a todos los mercados que ingresa, entra por precio. Pero cuando uno empieza, en este caso, si tú eres un pequeño empresario, ese no sería una buena estrategia recomendada para poder desarrollar. Porque lo peor que puedes hacer es entrar a precios. Y en precios, si hay uno más grande que tú, te va a destruir. Entonces, yo siempre les recomiendo a mis clientes cuando desarrollamos este plan de negocios y las asesorías, es que se enfoquen en la diferenciación y el enfoque. El enfoque es establecer la segmentación por nicho y el otro es la diferenciación de valor agregado. Entonces, como retomamos al tema del valor agregado, tiene que ver con tus ventajas competitivas. Y ahí tienes que establecer, básicamente, 10 ventajas bien claras para que así puedas tener una diferenciación. Y esa ventaja competitiva no es una ventaja que por ahí te puedan copiar rápidamente. Eso tiene que entenderse. Tiene que hacer una diferenciación que por lo menos tus competidores no te puedan copiar rápidamente. Que tenga que ser algo muy, muy propio para que realmente la percepción de valor crezca. Pero esa construcción de la ventaja competitiva siempre es la que más cuesta, ¿no? Porque tienen que prestar mayor atención, como dices. Entonces, tiene que ser algo, además, que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y si te pueden copiar rápidamente, deja de ser sostenible y, por ende, deja de ser una ventaja competitiva. Mira, que ahí justo llega a desarrollarse una de las matrices que en todas las universidades de negocio se aplican. Y que yo la he visto mucho en la universidad y la vi en la maestría también. Yo hice una maestría internacional en España. Y ahí le llamaban DAFO, perdón. Y acá la conocemos como FODA. Pero es una matriz muy conocida, pero que realmente las empresas no la realizan constantemente. Ellos dicen, no, yo hice mi FODA hace mucho tiempo, pero ya no lo volví a tocar. Y el FODA se tiene que realizar anual o cada dos años en la empresa. Ahora, mucho más con el tema de los factores exógenos que pueden perjudicar a una empresa, como el caso del COVID. Es importante hacer ese análisis. Y a partir de ese FODA o DAFO, como lo quieras llamar, aplicas la matriz de estrategia para poder lograr si tienes diferenciación o no. Eso es importante. Perfecto, perfecto. Grandes puntos clave que has compartido con nosotros. ¿Qué sigue? Mira, después de haber ya logrado hacer esta matriz y establecer nuestra ventaja competitiva, ya entramos un poquito ya a hablar algo del desarrollo del marketing que aplica en este plan de negocios. Que tiene que ver con la estrategia de branding, que según lo has escuchado mucho. Pero la estrategia de branding, y ahora que hay muchas empresas de marketing, está muy manoseado. Pero en este plan de negocios hay que establecerlo claro y te lo voy a explicar con cinco factores muy importantes. Que el primero, que es el nombre. El nombre de la marca que debes tener un posicionamiento claro para ti y tu mercado. Segundo, que es el logo. Es el tipo visual que va a impactar con respecto a tu cliente. El tercero son los colores. Y algo muy importante. Los colores tienen un significado. Cada color tiene un significado. Y hay algunas empresas que utilizan demasiados colores y confunden a sus clientes. No puedes tener más de dos o tres colores. Pero hay algunos que le meten cinco o seis colores y eso perjudica un poco la visibilidad del posicionamiento de tu marca. Porque imagínate, Andrés, si yo te hablo de que el banco que es color azul, automáticamente tú qué me dices? Es continental. El banco color verde, automáticamente Interbank. El banco con color naranja, crédito. Entonces, los colores ya se van asociando al tipo de producto porque justamente tienen un posicionamiento. El cuarto es la tipografía de letra, que tiene que ver con lo que tú haces tu estrategia de branding. Y el quinto, que yo he encontrado en algunas empresas que ya tienen algún tiempo en el mercado y que no los utilizan tan bien o no lo saben desarrollar, es el speech del eslogan. Y el eslogan tiene que ser corto y directo para que logre posicionamiento. Si tú te acuerdas muy bien de grandes eslogan que han habido en empresas que han tenido un buen desarrollo de estrategia de branding, podemos hablar de Red Bull, ¿no? Tú asocias rápidamente a Red Bull, te da alas. O en todo caso, Rexona no te abandona. Entonces, son eslogan que tienen impacto con el consumidor, ¿no? Perfecto, sí, tan importante nuevamente y a veces por la carga misma de un rendimiento que tiene múltiples roles para el emprendedor, múltiples retos, el tema económico siempre en ese dafo o foda, como lo has llamado, en las habilidades. Entonces, hace que esta parte relacionada al marketing, a la publicidad, quede un poco relegada, ¿no? Y tal vez en un punto secundario, cuanto en verdad, con los ejemplos que das, queda establecido que es un punto principal, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y de ahí ya vienes a un poquito ya al core del negocio. El core business, como podemos decir, ¿no? De tu plan estratégico. Y ahí tiene que ver con algo que también lo desarrollamos en la escuela de negocio, que son las 4P. Ahí se hace básicamente todo el análisis y la estrategia del producto o el portafolio de productos que tengas, o en todo caso, el portafolio de servicios. El tema de precio, establecer claramente tu umbral de precio y tus estrategias de precio de acuerdo a cada línea que estás desarrollando. El otro viene a ser la plaza, que es la estrategia de distribución, cómo vas a llegar hacia tu cliente, qué estrategias te estás direccionando hacia el punto de venta para el consumidor. Y ahora que hay mucho, el canal e-commerce, que es uno de los canales que más ha crecido después de la pandemia, el canal e-commerce creció exponencialmente. Y el último es la promoción o publicidad. Establecemos esos 4 parámetros para poder desarrollar un buen plan y seguir alineado a lo que estamos haciendo hacia una visión que tenga sostenibilidad. Acuérdate que es importante tener la sostenibilidad, porque si no hay sostenibilidad, lamentablemente el negocio puede quebrar. Sí, claro. Igual tener el norte, ¿no? Hacia dónde quiero llegar. Por eso decía esa transición entre el emprendimiento y la empresa, ¿no? Puede parecer lo mismo, pero no lo es, pues. O sea, no todos los emprendimientos se transforman en el BCP, en Bacus, en la Corporación Lindley, en lo que quieras. Pero aunque no creas, el 99% de las grandes empresas empiezan como pequeñas. Todas han empezado como pequeñas. Saga Falabella, esta empresa transnacional, multinacional chilena, empezó como una sastrería hace muchos años. Nike también empezó como un pequeño negocio. O sea, todas las grandes corporaciones empezaron como un pequeño negocio. Y no que en algún momento tienen que dar el despegue. Y ese despegue se da básicamente porque profesionalizas un poquito el negocio, ¿no? Porque definitivamente si tú haces algún emprendimiento, vas a tener algo de flujo. Pero eso no te va a dar la seguridad de que esa empresa pueda llegar a ser grande, ¿no? Eso tal vez te va a dar un flujo para sobrevivir, pero no para, digamos, llegar a ser empresario. Por eso yo siempre digo que hay dos tipos de personas en el tema empresarial. El primero es el comerciante mercantilista, ¿ok? Aquel que piensa solamente en ganar, en ganar y no tiene una visión de futuro, no tiene objetivos. Y el segundo es el empresario. El empresario tiene una visión, tiene un objetivo, tiene un propósito. Y sabe muy bien que hay momentos en que se cae y hay momentos en que se levanta. Pero tu objetivo y tu visión no va a cambiar. Eso es lo que tiene que tener claro. Una vez que hemos establecido este, digamos, desarrollo de las 4P, producto, precio, plaza y promoción, ya viene un factor muy importante. Que cuando yo ingreso a las empresas a hacer el servicio de plan de negocio o reestructuración, ya empresas que ya están funcionando, es lo primero que veo. Y es el tema financiero. El tema financiero es neurálgico. Y ahí es donde se debe establecer la estructura de costos, donde debes tener claro cuáles son tus puntos de equilibrio, tanto en unidades como en soles o en dólares. Que ver el margen de contribución, la rentabilidad por producto. Todo el aspecto financiero ya viene a desarrollarse. Y te diré que, aunque no parezca, hay muchas empresas que facturan buena cantidad de dinero y no tienen claro una buena estructura de costos y no han desarrollado un buen budget que viene a ser lo que es el presupuesto y que los ayuda mucho a poder tener que tener una proyección, ¿no? Porque después vienen las proyecciones, tanto financieras como las proyecciones de venta, pero si no has hecho una buena estructura de tu tema financiero, ahí puedes caer, ¿no? Claro, tienes que construir sobre algo estable, ¿no? Y a veces eso también adolece porque los emprendedores están en el día a día nuevamente, se meten en el día a día y empieza de manera empírica y tiende a mantenerse así, sobre todo en aquellas que no dan ese salto, ese despegue, ese crecimiento del que tanto hablas, ¿no? No, y definitivamente hay que tener claro que hacer un negocio es un trabajo de largo aliento, ¿no? Un negocio es una visión que debe tener uno para poder tener un propósito que impacte hacia la sociedad, porque en realidad tú pones un negocio, pero de ahí comienzas a contratar personal, ayudas a gente que por ahí no tiene empleo y esto ya se vuelve un tema social, ¿no? Porque impacta definitivamente en toda la sociedad y ayuda a que podamos crecer. Sí, eso es un ángulo importante, ¿no? Porque a veces se habla solamente del tema, digamos, económico, transaccional, del crecimiento de la empresa como entelequia, pero perdemos de vista, no tomamos en cuenta que cada empresa, colabora con la sociedad a través de cada colaborador de esa organización, ¿no? Incluyendo, cuando hablábamos al principio, nombrabas el tema de la informalidad en Perú por las condiciones del país, pero incluyendo en esos negocios, de todas maneras impacta en esas familias, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque tú puedes ver que las grandes empresas que se han formado en Europa o en Estados Unidos, y es más, las Startups que se han hecho hace muy poco, hace en estos dos últimas décadas, que son básicamente Google, digamos, las empresas como Facebook, Mark Zuckerberg, son empresas que nacieron de personas jóvenes que estaban en la universidad, ¿no? Y que por ahí lanzaron sus emprendimientos. Y es algo que está cambiando mucho en el país, la verdad, y eso realmente me alegra, que los jóvenes ahora que salen de la universidad no piensan solamente en ir a una empresa a trabajar. Hace 40 años o 50 años atrás, la gente terminaba la universidad y quería entrar a una empresa sin 30 años para trabajar en esa empresa toda su vida y jubilarse. El pensamiento ha cambiado distinto, ¿no? Ahora se ha copiado mucho lo de Europa, lo de Estados Unidos, en el cual los chicos terminan la universidad y están pensando en hacer emprendimientos. Es por eso que yo también soy mentor, aparte de ser empresario, doy clases en la universidad y soy mentor. Estoy dando mentorías en un Silventures, que es del grupo de la corporación San Ignacio Loyola, la universidad. Y ahí también se va incentivando un poquito, ¿no? El tema de que los chicos vayan poniendo sus propios emprendimientos, porque es prueba y error, te crees, ¿ah? No es que todas las empresas exitosas, no es que a la primera le salió, digamos, el proyecto, el negocio funcionó. Es un tema de caídas y levantadas, ¿no? Hay que tener mucha resiliencia. Sí, claro que sí. De hecho, un caso fácil de ver y reciente es el caso de Google, ¿no? Tiene un portafolio, a veces cuando pensamos en Google, pensamos en el buscador, pero hay un portafolio de servicios y aplicaciones entre los cuales hay algunos que entran, lo prueban y desaparecen, ¿no? Y desaparecen porque no funcionan, ¿no? Justo hace un tiempo también, yo también soy docente, daba el ejemplo de Inbox, ¿no? Una aplicación de correo electrónico que la sacó en 2013 o 2014, Uwe, para reemplazar a Gmail, ¿no? Y al final desapareció, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay que, como te digo, son pruebas de error y hay otros casos emblemáticos como el de Stick Jokes, ¿no? Cuando sacó la primera Maco y ahí van cambiando y es un tema de probar y seguir y seguir perseverancia, resiliencia que vas desarrollando, ¿no? Pero eso de ser empresario hay que tener, como se dice, la piel de cuero, ¿no? Un cuero bastante fuerte porque te puedes ir cayendo pero tienes que saber animarte, ¿no? Y animarte de manera propia porque a veces, de manera externa, tu familia no entiende la visión que uno puede tenerlo. Definitivamente. Así es, Luis. Luis, como sabes, estos espacios audiovisuales son tiranos del tiempo. Hemos bregado a lo largo del plan, digamos con los pinceladas iniciales. De hecho, va a dar pie para una segunda entrevista. Ya te vamos a contactar. Quisiera un mensaje final, una recomendación final para la audiencia, por favor. La cámara es tuya. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, decirle a todos que es importante desarrollar un plan de negocios. Cualquier emprendimiento que quieras lanzar al mercado tienes que tener claro cuáles son tus objetivos, cuáles son tu visión y el desarrollo de este plan te va a ayudar a poder medir y establecer claramente si el negocio está siendo rentable o no. Porque algo que no se puede medir es algo que realmente no va a poder tener éxito en el futuro. Perfecto, Luis. Luis, un placer que hayas venido al programa. Muchísimas gracias, Andrés. Te agradezco por el espacio y le mando un fuerte abrazo a todos los empresarios del Perú. Gracias, Luis. Amigos, fue Luis Vallejos, experto en plan de negocios, docente universitario y mentor, quien nos ha hablado de cómo realizar un plan de negocios, unas pinceladas iniciales. Pronto tendremos una segunda edición con él. Ahora regresamos con Fernando. Qué interesante la entrevista central del día de hoy. Quiero agradecer a Andrés, como todos los domingos, por la entrevista, pero sobre todo al señor Luis Vallejos por darse un tiempo y estar con nosotros en Ruta PYME. Y ahora los invito a ver esta interesante pauta publicitaria. Y ahora los domingos, y ahora los domingos, ¿Sabías que al hacer publicidad estás dando a conocer tu marca y te posicionas en la mente de tus consumidores? En la Cámara de Comercio Lima hemos diseñado estrategias para que tu empresa se posicione y continúe creciendo. Tenemos guías especializadas, como la guía de salud, la guía logística y la guía de leve. También contamos con suplementos especializados, donde revisamos temas de coyuntura e interés. Asimismo, hemos creado programas digitales, como lo son Ruta PYME y CCL Digital. Tenemos muchos espacios publicitarios de acuerdo con sus objetivos comerciales en nuestras diversas plataformas virtuales de comunicación. Somos la Cámara de Comercio Lima y es momento de estar unidos para reactivar el país. Únete a la red empresarial más grande de Perú. Muchas gracias. En el Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima brindamos servicios de asesoría comercial y especializada a todas las empresas y emprendedores vinculados al comercio exterior. Gracias a los más de 30 años de experiencia conectando empresas para generar negocios, nos hemos ganado el respeto y la confianza de empresarios e instituciones a nivel nacional e internacional en más de 31 países. Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados, nuestras excelentes herramientas de inteligencia comercial y la flexibilidad y adaptabilidad de nuestros servicios nos permiten desarrollar constantemente propuestas de valor para los empresarios con el único objetivo de que tomen las mejores decisiones, aprovechen las oportunidades de mercado y minimicen los riesgos de sus operaciones de comercio exterior. Somos la Cámara de Comercio de Lima y es momento de estar unidos para reactivar el país. Muchas gracias a nuestros auspiciadores y ahora pasaremos a la sección Vitrina Pyme en donde entrevistaremos a una empresa relacionada al mundo de las pymes para que nos brinde sus productos y servicios en busca de satisfacer sus necesidades. El día de hoy entrevistaremos a la señorita Claudia Mesa Yenke fundadora y chef pastelera desde Casita Perú así que adelante con Vitrina Pyme. Llegamos al momento de nuestra primera vitrina nos visita Claudia Mesa el día de hoy ella es fundadora y chef pastelera de Casita. Hola Claudia bienvenida a Ruta Primus. Hola Andrea ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en el programa. Un placer que nos visites sobre todo para que nos cuentes de qué trata de Casita. A ver les comento de Casita es un emprendimiento que comenzó en el final es más o menos del 2020 y es un emprendimiento de pastelería y panadería artesanal. A mí siempre me gustó mucho la repostería pero nunca se me había generado la idea de hacer un ingreso con esto y fue un momento como que pensé bueno puedo generar algo bonito he llevado cursos y dije ¿por qué no emprender en algo que me apasiona mucho que es la pastelería? Y así fue como nace de Casita. Ah, o sea es un emprendimiento de pandemia pero sigue vigente que bueno te felicito porque en la pandemia también surgieron muchos y se apagaron y qué es lo que preparas es para ocasiones especiales para en todo momento ¿cómo funciona? Hacemos todo tipo en todo tipo de momento ¿no? Por ejemplo empezamos haciendo pasteles para cumpleaños para aniversarios para aniversarios ahora estamos también incursionando en el tema de lo que son los postres temáticos que se utilizan bastante ¿no? también también las tortas personalizadas por ejemplo hay muchas personas que a veces no sé como que quieren dar algo nuevo a la hora de regalar un pastel ¿no? no el típico pastel que encuentras y como que dice no feliz cumpleaños y nada más entonces nosotros hacemos pasteles con fotografía todo es comestible ¿no? usamos este papel fotográfico comestible que es papel de arroz o boblea también hacemos mensajes divertidos en los pasteles me piden mucho con los muñequitos de moda por ejemplo hay uno que se llama folk que es como un zapito que tiene ciertas frases ¿no? muy divertidas hago galletas también es más las galletas de glacé empecé a incursionar el año pasado a mitad de año porque no me había atrevido mucho a meterme en ese campo es algo con más se podría decir algo más delicado ¿no? pero bueno me atreví a entrar por ahí llevé cursos y lancé mi primera campaña de galletas de glacé en navidad que tuvo un excelente recibimiento y por el lado de la panadería también hemos hecho panetones los panes de cachito de mantequilla el pan francés tenemos la opción de bocaditos nuestros bocaditos los panes los petit panes los preparo yo o sea todo es prácticamente desde cero por eso mismo el eslogan de nuestra de nuestra marca es panadería 100% artesanal ¿no? porque todo lo hacemos desde cero perfecto Claudia y seguro para todos los que ya se antojaron ante tanta variedad de postres y demás ¿cómo hacemos o cómo hacen los que nos están viendo para ubicar? nos pueden encontrar en instagram y tiktok como arroba de casita punto peru ahí nos pueden ubicar también se pueden comunicar al número de contacto que es el 940 938279 para poder hacer sus pedidos como te comento hacemos todo tipo de postres personalizados también hacemos los postres comunes ¿no? que todo el mundo conoce como los queques las tortas de chocolate el pie pie de manzana pie de limón nos pueden escribir tanto al instagram como al número de contacto para poder pedir tu cotización y nosotros con gusto los vamos a atender perfecto ¿nos repites el número de contacto por favor? claro es el 940 938279 perfecto Claudia Claudia muchas gracias por haber venido al programa muchas gracias a ustedes amigos soy Claudia Mesa fundadora chef pastelera de Becasita ellos nos traen la solución dulce y no tan dulce a través de panes y demás hechos en casa 100% artesanales para nuestras ocasiones especiales o para cualquier momento que tengamos un antojo que interesante la vitrina pyme del día de hoy espero que hayan hallado un nuevo aliado de negocio quiero agradecer a la señorita Claudia Mesa y en que por darse un tiempo y estar en ruta pyme y ahora continuando con el programa pasaremos a la sección ruteo pyme en donde visitaremos a una empresa relacionada al mundo de las pymes para conocerla más a fondo así que adelante con ruteo pyme muchas gracias por el pase Fernando y ahora ya nos encontramos aquí en good drive con el señor Pedro Zambrano que nos ha recibido muy amablemente para nuestro segmento de ruteo pyme hola Pedro ¿cómo estás? muchas gracias por recibirnos cuéntanos un poquito más de good drive bueno good drive es una empresa familiar que nace en Venezuela hace en el 2016 ¿sí? luego nos expandimos a los Estados Unidos en la ciudad de Miami la Florida donde atendemos obviamente toda la Florida luego a Panamá donde atendemos Centroamérica y en el 2017 en junio del 2017 este nace good drive en Lima acá en Perú ahora cuéntame un poquito cómo ha sido toda esta travesía durante todos los años en diferentes países cómo cómo se inició good drive ya sabemos que me dices en Venezuela cómo ha sido este camino y este proceso a ver ha sido ha sido un trabajo bastante arduo ¿no? porque obviamente todo todo emprendimiento al principio conlleva un esfuerzo ¿sí? entonces ha sido un trabajo de aprendizaje básicamente nosotros el presidente de la empresa que es mi hermano mayor militar administrador también en mi caso profesional más no en el área de comercial yo soy abogado mi otro hermano que también es socio es economista entonces ha sido un proceso bien interesante de aprendizaje básicamente de aprendizaje pero gracias al al apoyo del equipo de trabajo que hemos hecho por lo menos aquí en Perú como me toca hablar de Perú este hemos hecho un trabajo un equipo de trabajo bien interesante con personas muy calificadas y que pues con ese apoyo hemos ido aprendiendo y hemos ido pues este digamos transitando el camino para poder llegar hasta donde estamos hoy ahora cuéntame cuáles son los servicios que encontramos en Goodrive que nos ofrecen Goodrive es una empresa importadora y comercializadora de llantas ok básicamente llantas en los segmentos PCR que es pasajero LTR que es Light Truck ok que esto es más o menos carga liviana camionetas camiones pequeños también tenemos TBR que es para camiones de carga y este un segmento que es OTR que es fuera de carretera que es todo lo que es agrícola minería todo este segmento podemos decir que atienden a todos los a todos los segmentos mejor dicho aquí en el Perú ahora donde podemos encontrarlos donde están están las redes sociales una página web o de repente una tienda en físico bueno nosotros tenemos una cadena de 436 distribuidores en este momento en todo el Perú ok que son aliados comerciales nuestros adicionalmente a ello atendemos directamente a flota a consumidores finales básicamente empresas este así que tiendas encuentran por lo menos en Lima hay unas cuantas este redes sociales sí claro estamos como Goodride del Perú en Facebook y en Instagram este tenemos una página web Goodride del Perú punto com ahí también nos pueden encontrar y menos los teléfonos que los van a ver pronto los vamos a publicar por allí para que este puedan pues también contactarnos vía teléfono y por supuesto también vamos a ponerlos aquí en la parte de abajo donde vamos a poder encontrar sus redes sociales sus números de teléfono su página web para que puedan contactarlos y ahora Pedro nos vas a enseñar un poquito del almacén donde tienen absolutamente todos los productos vamos a conocer un poquito más del almacén un poquito más de Goodride así que vamos para allá sí claro bienvenido y ya nos encontramos en los almacenes de Goodride y Pedro nos va a contar un poquito más acerca de la variedad de llantas que tenemos aquí delante de nosotros sí bueno bienvenido a nuestro almacén aquí es donde se da toda la operación de despacho de nuestra empresa ok vamos a ver primero los distintos tipos de llantas que tenemos nosotros tenemos llantas de pasajero o PCR que es la llanta pequeñita que está allí delante luego tenemos LTR que es Light Truck Radial que es la llanta que tenemos acá un poco más grande allá tenemos TBR que son para vehículos de carga luego tenemos también vehículos de carga buses de pasajeros ok y tenemos lo que es OTR o fuera de carretera básicamente minería que es lo que más este digamos que es uno de nuestros fuertes también quisiera mostrarles o enseñarles cómo se lee la numeración de una llanta fíjense esto es importante saberlo porque muchos no lo vemos fíjense todas las llantas tienen una numeración esta es su medida o es la característica principal de cada una de ellas supongamos que estamos viendo pues esta llanta de pasajero dice 225 40 ZR16 225 es el ancho de la llanta se mide en milímetros quiere decir que esta llanta tiene 225 milímetros de ancho ok si la vemos así de frente 225 milímetros de hombro a hombro luego dice 40 40 es el perfil es la altura pero no se mide en milímetros 40 significa que es el 40% de los 225 milímetros que tiene el ancho de la llanta ok en este caso ZR nos indica que es una llanta para alta velocidad o sea todas las llantas tienen un índice de velocidad para la cual viene diseñado cada pieza y también tiene un factor de temperatura entonces ZR nos indica que es una llanta para alta velocidad la R nos indica que es radial y que su aro es de 16 pulgadas ok eso es básicamente como se lee la nomenclatura de una llanta ok y para por ejemplo para las llantas grandes tú también nos puedes enseñar más o menos como se lee la nomenclatura porque estos son para llantas bueno para autos pues no para camionetas en el caso de las llantas de camión pueden ver que es una nomenclatura similar estos son 425 milímetros 65% de los 425 milímetros también es radial la llanta y su aro es de 22.5 pulgadas en el caso de por ejemplo a ver esta llanta que está acá a diferencia de las demás es que esta llanta no es radial es convencional entonces no vamos a encontrar dentro de la nomenclatura la R en este caso es 12.00 es de 12 pulgadas ok por 20 que es el el diámetro del aro de esta llanta en este caso es de 20 pulgadas vemos que no tiene la R porque no es radial es la única diferencia ok genial entonces hemos aprendido un poquito más de las nomenclaturas de las llantas como identificarlas como saber para qué sirve cada una sobre todo así que Pedro invítalos a todos a que puedan conocer de Good Drive a que utilicen tus llantas y a que puedan conocer un poquito más acerca de la marca por supuesto así es bueno Good Drive es una marca de procedencia china de fabricación china lo fabrica ZC Ruber que es la fábrica de llantas número 1 de Asia y número 10 del mundo en el ranking mundial es la número 10 tienen amplia experiencia en la fabricación de llantas estas son llantas premium que le pueden garantizar buen recorrido o buena cantidad de recorrido con calidad son llantas que tienen 5 años de garantía y que pues nosotros brindamos adicionalmente al servicio o al perdón adicional a la venta de las unidades también brindamos el servicio post venta tenemos un equipo técnico que le hace inspecciones a las llantas y a medida que se va viendo la evolución de la llanta o la involución dependiéndose del caso pues nuestro equipo técnico le puede hacer alertas tempranas a los dueños de empresas y tomar correcciones a tiempo perfecto Pedro así que ya saben pueden encontrar a Good Drive en todas las redes sociales tienen una página web tienen muchos distribuidores aquí en Lima aquí en el Perú así que ya saben pueden encontrarlos en cualquier lugar así que un mensaje final Pedro para todos los que nos están viendo de parte de Good Drive bueno que el uso correcto de las llantas es lo que nos da una mayor prevención en la vida así que aprendamos de llantas las llantas nos hablan nos dicen este el desgaste de las llantas nos dice cómo está así que es importante aprender de ellas genial Pedro muchísimas gracias por recibirnos así que ya saben amigos Good Drive para ustedes continuemos con el programa Fernando excelente ruteo PYME del día de hoy y ahora los invito a ver esta interesante pauta publicitaria ¿sabías que al hacer publicidad estás dando a conocer tu marca y te posicionas en la mente de tus consumidores? en la Cámara de Comercio Lima hemos diseñado estrategias para que tu empresa se posicione y continúe creciendo tenemos guías especializadas como la guía de salud la guía logística y la guía de leve también contamos con suplementos especializados donde revisamos temas de coyuntura e interés asimismo hemos creado programas digitales como lo son Ruta PYME y CCL Digital tenemos muchos espacios publicitarios de acuerdo con sus objetivos comerciales en nuestras diversas plataformas virtuales de comunicación somos la Cámara de Comercio de Lima y es momento de estar unidos para reactivar el país únete a la red empresarial más grande del Perú muchas gracias a nuestros auspiciadores y si ustedes quieren ser parte del mundo de Ruta PYME pueden escribirnos a publicidad arroba camaralima punto org punto pe y ahora pasaremos a la sección Mamá Empresaria dirigida por Lilibet Daza en esta sección tratamos de resaltar la cada vez mayor y más importante participación de la mujer en el mercado peruano así que adelante con Mamá Empresaria Buenos días ¿Cómo están? Lilibet Daza los saluda bienvenidos a este espacio este espacio de mamás que trabajan un montón mamás que también lideran la familia y los buenos negocios hoy estamos con una super mamá llamada bueno ella es Yolanda Pérez de Grupo Meridín y ella va a compartir con nosotros su experiencia y todo lo que ha aprendido en este mundo de los negocios ¿Cómo estás Yolanda? Buenos días Buenos días Mucho gusto cuéntanos por favor ¿Qué es tu negocio? ¿Cómo empezó? Todo Grupo Meridín es una empresa de servicios nosotros estamos siete años ya en el mercado y trabajamos todo lo que es servicios de consultoría para empresas para lo que es tenemos dos rubros bien marcados ¿Ya? una parte de seguridad y salud en el trabajo oriental lo que es que lo ve mi socio ¿no? él ve toda la parte de capacitaciones el curso de la ley esta que es muy importante la seguridad es una fil y todo lo que aboca la certificación de las auditorías tenemos unas unos llamémosle certificaciones del Ministerio del Trabajo que necesitan las empresas para poder funcionar bajo el tema de la seguridad de salud lo que es seguridad ocupacional ¿no es cierto? todo un tema es amplísimo y nadie en realidad puede dejar de hacerlo ¿no es cierto? tienes que cumplir es normativa es normativa todas las empresas según el tamaño según la envergadura tienen que cumplir tanto con la implementación del sistema de seguridad y salud y el tema de las auditorías cada cierto tiempo ¿no? ¿y desde qué? hace siete años hace siete años o sea, a usted le escogió pandemia sí, le escogió pandemia pero se hubo mucho trabajo virtual ¿no? se tuvo que de emergencia volverse virtual las auditorías virtuales como era mucha documentación sí, al inicio fue muy trabajoso pero sí ahora se conservan las auditorías virtuales las capacitaciones virtuales las presenciales pero como que se hizo moda tema virtual se dictan los cursos virtuales y ya no queremos volver a veces ¿no? nos rehusamos las aulas por Zoom sí, nosotros este, bueno yo tengo algún vínculo con ese tema que te juro que me mata la neurona te juro que me mata la neurona la última que me queda señores eso es culpa de la matemunidad pero es la ley por más que pueda ser específica es tan amplia mira esto que nosotros tenemos que llenar las matrices en los intercambios en los intercambios sí, no o sea con el formato para trabajo ¿cuándo empezó esta ley? en el 2017 fue ya obligatoria sí, porque antes de eso bueno era libre albedrío sí, claro porque sí, o sea el 2011 sale pero en el 2000 se dio un chance para poder implementarla en el 2017 ya era una normativa obligatoria a mí me encanta y la subdefila entra pues a tallar en el cumplimiento pero la mayor cantidad de trabajo se hace las hacen mis socios con las empresas mineras porque allá es más riguroso el tema que tenga su soma y sí o sí totalmente mira yo yo te hago como si supiera pero no sé lo que pasa es que es complejo ¿no? porque bueno yo soy decoradora yo implemento hago decoraciones por ejemplo trabajo con el aeropuerto que me exigen muchas muchas de estas cosas ¿no? y que lo he aprendido ellos me lo han enseñado yo lo he aprendido a la mala con lágrimas ¿no? y la verdad que me hubiera encantado encontrarme una persona como tú que me explique que me diga oye esto se come así ¿no? y que no me asuste ¿no? porque tú puedes ingresar a hacer un trabajo en una empresa certificada te van a pedir que tengas tus implementos de seguridad tu personal capacitado bueno aquí los procesos son cortitos porque tenemos muy poquito tiempo para poder hablar que es un montón de lo que dos chicas hablar de estos temas creo que nunca nunca hay tiempo suficiente agradecemos mucho a ustedes por la compañía y bueno seguimos contigo Fernando gracias Yolanda gracias excelente la sección mamá empresaria del día de hoy y ahora los invito a ver este interesante informe CCL reduce reduce proyección de crecimiento del PBI de 2,4% a 2% este año debido al magro desempeño del PBI en el primer trimestre ocasionado por los conflictos sociales y fenómenos naturales el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima reajustó a la baja el crecimiento de la economía peruana para el 2023 de 2,4% a 2% el crecimiento de 2% proyectado por el IEDEP se apoya en la recuperación del sector minería e hidrocarburos rubro que aportó el 11% del PBI del 2022 y cuyo desempeño es constantemente amenazado por conflictos sociales comentó el jefe del IEDEP de la CCL Oscar Chávez en relación con las perspectivas del mes de marzo el economista de la CCL indicó que son pesimistas debido al impacto del ciclón Yaku en la zona norte del país cuyo aporte es alrededor del 17% del PBI y los frutos reactivadores de las festividades por Semana Santa se reflejarán recién en abril desaceleración en cuatro sectores en ese contexto el IEDEP de la CCL estima la desaceleración del crecimiento de cuatro sectores liderado por el sector agropecuario que registró en el 2022 un avance de 4,3% para este año la proyección de este sector se redujo de 2,1% a 1,9% tomando en cuenta la caída de su PBI en febrero resultado que también se mantendría en marzo así también se estima una débil expansión del sector terciario en servicios considerando el desempeño negativo en los dos primeros meses del año de los sectores telecomunicaciones financiero y seguros esta estimación se sustenta en la disminución de la virtualidad debido al regreso de la normalidad de las actividades laborales y educativas y al cese de los programas de apoyo financiero gubernamentales además el rubro alojamiento y restaurantes aún no consolida su recuperación post pandemia por los problemas sociales en el interior del país y los fenómenos naturales remarcó Oscar Chávez el magro avance también se reflejaría en el sector comercio que dista el 3,3% que registró en el 2022 sector que genera un aporte del 10,5% del PBI según el IEDEP este rubro es afectado por el alza de la tasa de intereses y la menor confianza del consumidor lo que limita las perspectivas del sector de esta manera las proyecciones de ventas de comercio al por menor al por mayor y automotor se ubican por debajo del 5% mensual en el resto del año construcción a su vez el sector construcción que en el 2022 con respecto al 2021 creció 3% en los dos primeros meses del 2023 versus enero febrero 2022 cayó más del 10% y para el presente año apenas crecería 1,4% en el caso de manufactura su crecimiento en el 2022 versus el 2021 fue de 1% y para el 2023 se proyecta en 1,6% hay que recordar que estos sectores junto a construcción vienen siendo afectados por el alza en la tasa de referencia para el control de la inflación que ha encarecido el costo del crédito sostuvo Oscar Chávez el IEDEP mencionó que siguiendo el reporte de Latin Focus de marzo pasado Perú sería la sexta economía con mayor crecimiento en la región solo superando a Colombia Brasil Argentina y Chile que interesante el informe central del día de hoy y ahora los invito a ver esta interesante pauta publicitaria Gracias por ver el video En el Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima brindamos servicios de asesoría comercial y especializada a todas las empresas y emprendedores vinculados al comercio exterior Gracias a los más de 30 años de experiencia conectando empresas para generar negocios nos hemos ganado el respeto y la confianza de empresarios e instituciones a nivel nacional e internacional en más de 31 países Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados nuestras excelentes herramientas de inteligencia comercial y la flexibilidad y adaptabilidad de nuestros servicios nos permiten desarrollar constantemente propuestas de valor para los empresarios con el único objetivo de que tomen las mejores decisiones aprovechen las oportunidades de mercado y minimicen los riesgos de sus operaciones de comercio exterior somos la Cámara de Comercio de Lima y es momento de estar unidos para reactivar el país Muchas gracias a nuestros auspiciadores y bueno amigos esto ha sido todo por el programa del día de hoy espero que haya sido de su agrado pero sobre todo de mucha utilidad y puedan aplicar toda la información que les hemos brindado en el desarrollo de sus empresas recuerden que pueden vernos todos los domingos a las 10 de la mañana por el fanpage de la Cámara de Comercio de Lima y en señal abierta por Nativa TV y BH TV nos vemos el próximo domingo ¡Chao! ¡Gracias!